El departamento de corrección nos tiene pillado aquí, nos tiene sin nada, nos tiene pasando hambre. Por favor, le voy a ayudar. ¿Quién dijo que no estamos jalados? Gatillo con los ocho días de estudio. Bueno, aquí estamos, back to the beginning, behind the scenes. Vamos a ver cómo está la noche hoy. Este lugar que no está muy bonito que estamos. Vamos, back to the end. Vamos, back to the end. ¡Un puto abajo! ¡Acción! ¡Acción! ¡Zugar!